Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Las entidades no contribuyentes, hay unas que no declaran ingresos y patrimonio y otras que sí, están en los artículos 22 y 23. Entre las que sí declaran ingresos y patrimonio están, por ejemplo, que las iglesias y que los sindicatos, ¿listo? Hay varias que simplemente presentan el formulario 110, pero como declaración de ingresos y patrimonio, nunca liquidan impuesto. Y si nunca liquidan impuesto, pues a ellas cualquier costo o gasto que les quieran desconocer en la declaración, que porque les faltaba estar soportaban en lo que ahora se llama el documento soporte por adquisiciones a los no obligados a facturar, pues no les va a hacer daño. Así que, ¿qué es lo que pasa? Estas entidades presentan declaración de ingresos y patrimonio, pero como nunca liquidan impuesto a cargo, porque llegan hasta el reglón de renta líquida y todo lo demás es cero, ¿qué pasa si hacen compras a alguien que no está obligado a facturar y la entidad que está haciendo la compra tampoco hace el famoso documento soporte que ahora está mencionado en el artículo 1.6.1.4.7? El decreto único tributario 1625 de 2016 modificado con el decreto 358 de marzo de 2020 y el artículo 55 de la resolución día 0.42 de mayo de 2020, que es un documento soporte que lo tiene que elaborar el comprador cuando le esté comprando bienes y servicios a alguien que no está obligado a pedir factura o documento equivalente y que no entregó ni siquiera un tiquete post. Entonces, si el comprador no hace ese soporte, pues la DIAN no le va a aceptar ningún otro soporte como soporte de la compra del costo. En consecuencia, esta entidad no contribuyente, pues le va a tocar rechazarse ese costo como no docible y no le pasa nada en el impuesto de renta porque ya dijimos que no liquida impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación y estas entidades, pues si ella llega a vender bienes o servicios, si llega a vender algún bien, pues le va a tocar hacer su propia facturación electrónica, si le va a tocar hacer también su facturación electrónica o si no, optar por expedir algún documento equivalente dentro de esos 13 documentos equivalentes que acepta la DIAN para estar expediendo para soportar las ventas de bienes o prestaciones de servicios.